Buenas tardes a todos. Día de fiesta, 2 de diciembre, 20 a 23. La ilusión de todos. La ilusión de todos compartir en este anfiteatro, el anfiteatro de la Reforma, cuando comenzamos el cuatrimestre nos juntamos para la mística Lomas. Y hoy tenemos la satisfacción de haber transcurrido ese hermoso viaje y que nos acompañen muchos alumnos, que ya muchos de ellos muy pronto son graduados, quienes cursan el seminario de edición general, y los de marketing, que si Dios quiere, aprueban la materia y siguen adelante en esta hermosa carrera que es la licenciatura de la administración en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Estamos en el año de los 50 años, no podemos evitar. Y qué mejor que cada uno de nosotros deje un pequeño legado a lo largo de la trayectoria. Hoy vamos a escuchar el legado de alumnos que próximamente se van a graduar de dirección general, hacia marketing y hacia toda nuestra comunidad. Así que vamos a hacer un fuerte aplauso para los seis. Y los vamos a escuchar a... En un minuto, cada uno de ellos nos va a decir lo mejor que ellos quieran decirnos y nos dejan este legado Lomas. Así que comenzamos con Gabriel, terminamos con Nico. ¿Me acerco más allá o de acá está bien? No está bien. ¿Está bien? Habla lo más fuerte que puedas para que te guste. Bueno, chicos, primero y principal, ustedes cuentan con una ventaja que es haber cursado de marketing y eso lo que es la organización la vienen manejando bien. Después, el trabajo en equipo también va a ser fundamental, pero también el trabajo individual porque no solo es para entregar en tiempo y forma, sino también para apoyarse mutuamente. Posiblemente en algunas circunstancias van a sentir que no van a poder, pero siéntanse seguros de ustedes mismos porque si llegaron hasta acá con treinta y pico materias aprobadas, es por algo, nadie le regaló nada a lo que tienen, así que confíen en ustedes. Lo que es el Seminario de Dirección General le va a ofrecer y le va a dar el aprendizaje de poder ser líderes de líderes, de poder ser dueños de su propio entendimiento como también directores de futuras organizaciones. Simplemente lo que les recomiendo es llegar con el material leído para ya contar con un A bajo la manga y va a llevar un poquitito de esfuerzo, pero créanme que en cuatro meses cuando lleguen al final del cuatrimestre van a mirar para atrás y van a decir todo esto hicimos y se van a sentir tanto capaces tanto en lo personal como en lo profesional y van a ver que el recorrido es por algo y a su vez también lo que tiene el Seminario de Dirección General es pasar por todas las materias en que transitamos y van a entender el porqué de cada una de ellas. Así que simplemente no se preocupen, simplemente ocúpense, como diría un amigo. Así que disfrútenlo también. Ahora entiendo por qué tenías ganas de entrar a la cancha. Gracias Gaby. Bueno, en primer lugar quiero que sepan que como dice Gaby el Seminario de Dirección General tiene un enfoque holístico, van a recopilar todas las materias y van a entender por qué las cursaron y le van a encontrar una utilidad y un hilo conductor. En segundo lugar, van a desarrollar su perfil de directivos. Así que eso es muy importante. Van a ver cómo van a ir creciendo profesional y personalmente a lo largo del cuatrimestre cuando cursen. Mis recomendaciones, llegar con el material leído, si es posible, ya cuando entren en las vacaciones empiecen a leer. un equipo sólido, el equipo y la calidad humana es lo que nos va a mantener en pie. Si no hay eso, no van a llegar al final. Y también, trabajo individual. Cada uno es responsable. Ustedes tienen un previo entrenamiento que es la agenda. Nosotros usamos también dos agendas. Apóyense en eso, en su equipo y en los coaches que los van a guiar durante todo el cuatrimestre. Gracias, Flor. Dani. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, sumando un poco lo que deseen los chicos, también entiendo que la organización es fundamental. Es importante previo a cursarse, a informarse y preguntar qué trabajos hay que hacer y qué material hay que leer para llegar más preparados. Pero sobre todas las cosas, creo que uno tiene que confiar en uno mismo. Van a sentir momentos a veces que dicen no llego, pero piensen en todo lo que lograron hasta ahora, todos los pasos que fueron pasando para llegar y piensen por qué están acá también. Y eso les aseguro que lo va a hacer mucho más fuerte para desafiarse y demostrar que ustedes pueden y por algo están acá y llegaron hasta acá. Así que mi recomendación es esa. También fundamentalmente el trabajo en equipo como hicieron los chicos y también tener un entorno también que los ayude. Tanto la familia que nos acompañe en el trabajo. También es importante avisar que estamos haciendo este seminario toda la complejidad que lleva porque a veces por ahí que no cursan el lomo así no saben todo lo que hacemos y por ahí piensan que sobrecargamos cosas pero no, es real lo que hacemos. Bueno, es importante también la comunicación con ellos para que sientan el apoyo y básicamente es eso. Gracias, Dani. Barbie. Buenas tardes a todos. Nada, de mi parte un poco también lo que dicen los chicos prepárense. es una materia es una materia que lleva mucho esfuerzo y dedicación no es cualquier cosa yo la tuve que hacer dos veces pero realmente fue porque no estaba preparada hay que prepararse hay que leer hay que preguntar hay que asesorarse pero sobre todo hay que dedicarle tiempo tengan un buen equipo buenos compañeros que los ayuden que los apoyen porque hay momentos en que uno siente que no puede que es demasiado ya lo vivieron un poco en marketing pero acá es mucha más la exigencia porque vemos toda la carrera en un seminario y hay que dedicarle mucho hay que ser perseverantes en todo lo que hacen y nada sepan que pueden que son capaces pero prepárense no es algo así nomás no es una materia que la van a pasar porque sí sino que hay que ponerle ganas y nada se aprende un montón y se van a llevar muchísimas cosas lindas a pesar de que es difícil y hay mucho sufrimiento porque es así pero se llevan un montón de cosas lindas apóyense en su equipo apóyense en su familia en sus amigos que lo van a poder hacer porque si llegaron hasta acá van a poder con todo éxitos chicos gracias Barbie Enzo bueno antes que nada buenas tardes a todos bueno mi humilde consejo es que principalmente el equipo el equipo creo que es fundamental apóyense conózcanse bien reúnanse presencialmente creo que fue muy importante para nosotros y mi experiencia lo que es la reunión personal debatir y sacar conclusiones es muy importante después el manejo de lo que son los tiempos también es fundamental que en marketing ya más o menos vienen afilados pero acá todavía más hay más cantidad de trabajos prácticos tienen más complejidad y nada en lo que puedan traten de disfrutarlo es una experiencia muy linda ves el crecimiento del principio al final y la verdad que es increíble así que lo mejor de los éxitos gracias seguimos con Nico el seminario de dirección general es el broche de oro de la carrera pero eso conlleva una exigencia superlativa todos lo vivimos todos nos esforzamos pero lo fundamental acá es el equipo y no solamente que esté sino que confíen en lo que hace el que tengo al lado súper recomendable lleguen con el material leído y no solamente eso sino relacionen contenido el contenido no es contenido aislado todo se relaciona con todo y todo se pregunta ¿y por qué consideras que es eso? entonces les espera el mejor de los éxitos siempre y cuando se lo tomen con la dedicación que corresponde así que éxitos para cuando la den gracias yo me pongo en el medio de ellos porque vieron que siempre se presentan los casos de éxito bueno hay que decirles la verdad también que hay gente que fracasa yo soy un caso del fracaso yo curso con el team lo más team muchos cuatrimestres la verdad que no soy tan bueno como ellos y me está costando aprobarla pero siento en realidad que estoy ganando tiempo porque como mi carrera es mejorarme cursarla todos los cuatrimestres me viene muy bien probablemente sea compañero de muchos de ustedes así que me van a ver me van a ver bueno realmente los quiero felicitar a todos porque es muy linda las palabras que dijeron y también siento que representan a quienes por razones de tiempo no están acá pero que seguramente les gustaría estar es muy difícil agregar algo porque es de ellos se imaginan que esta ceremonia esto que es parte de nuestra mística la hemos visto muchas veces y todas las palabras son importantes cuesta encontrar algo diferente hoy escuché algo diferente no se pongan celosos porque voy a decir lo que dijo una persona esto no invalida porque todo fue pero al menos me van a corregir pero yo en una palabra di un hallazgo vos lo dijiste que además de ser contadora enaltece porque ya viviste la experiencia de terminar otra carrera en esta facultad y una muy buena carrera con muy buenos vos dijiste digan que están cursando el seminario pero no dijiste esto a Zona digan que es en Lomas porque no van a creer me pueden corregir yo no había escuchado eso me parece que eso es clave en dos motivos primero para decir mira estoy cursando terminando la carrera pero es que nadie se imagina entonces pónganle en ese apellido Lomas que es el apellido de todos es la marca de todos y además para que sean queribles muestren lo que hicieron en marketing y muestren lo que van haciendo en dirección pero cuando terminen a sus jefes o lo que sea muestren lo que sea acá porque me parece que eso es la prueba contundente de lo que es Lomas 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 Económicas Lomas aplausos 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 aplausos